Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports en compañía del señorón del fútbol, Mario Quimpes. Soy Fernando Palomo. La final de la CUNMEBOL sudamericana nos ha citado acá para que en minutos conozcamos a un nuevo campeón continental en el terreno de juego. El Cremio de Porto Alegre, hoy en el campo, se mide ante el Emelec. Bueno, la verdad que llegar a estas instancias finales, Fernando, me imagino que pesará. Pero es una final. Y la final, no hay excusa posible, señores. Cuenta una barbaridad llegar y más a la CUNMEBOL sudamericana. Es una gran final donde hay que poner todo lo que han hecho durante toda la temporada en 90 minutos para definir si sos el mejor, si sos el segundo. No te puedo decir, Fernando, que este sea el gol definitivo. Empezar ganando es lindo, pero ahora hay que cuidarlo. Está claro que no todos los goles tienen que ser con fuerza. También la habilidad fue un factor importante y vaya si lo ha demostrado este jugador pegándole de esta manera. ¡Joao Rojas! Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puerto en profundidad. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Dixon Arroyo, en el toquetillo de pelota, quieren abrir espacio. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cada gol. Este es bueno, parece buena. ¡Qué golazo! ¡Gol! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Oh, sí! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotar lo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ha llegado muy bien a robar la pelota. ¡Ojo que este tiene potencial! Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Romario Caicedo. Se fue larga la pelota, le quedó el arquero nomás. ¡El arquero que lo evita! Ahí va por fuera. Se dieron la boncha. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Gol! ¡Ahí está el Marietto cerca! ¡Ahí está el ojo! Era en ventaja de tres, ahora dos. ¡No creo en el milagro! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra, tres a uno! ¡A continuación el lateral! ¡Dickson Arroyo! ¡Rodriguez! ¡Ahí se viene y si se libera, clava! ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Y han perdido la pelota ahora! ¡Así como que el agua moja! ¡Este falta! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño a alguno. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Fue mal al piso! Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. ¡Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla! ¡Pase corto! ¡Ahí está! ¡Llegamos al final de la primera parte! ¡No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua! ¡Venga, venga! ¡Tres a uno! Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno, muy importante para las aspiraciones, coopérate estos dos. ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Uh! ¡Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival! ¡Grompo! ¡Sí puede ser! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Claro! Si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. ¡Esa pelota que va por la banda! ¡Pase la recuperación del balón! ¡Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe! ¡Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones! ¡Pelota que se va a Lescos y a la tribuna! ¡El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Atento que parece buena! ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! ¡Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina el saque de arco! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo del arquero! 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 a ver qué pasa ¡Gol! ¡Curoso! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta Jefferson Orijuela Sosa A ver si logra aprovechar el espacio va pegadito a la raya Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Quedan 15 minutos en este partido ¿Cómo encontró esa línea de pase? Sigue buscando el lugar adecuado ¡Viene ahí el portero! La pelota sigue vivo Enorme el despeje que hay que verlo para creerlo La verdad que lo tienen todo en este partido Van ganando Los números son espectaculares Me parece que si la defensa contraria no espabila Esto termina en goleada Perdieron la pelota Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo Se terminó ¡Uh! ¿Saben cuándo? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Atento que desde ahí le puede pegar Esa pelota permite El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha se viene el córner El córner lo juega en el corto ¡Toma el zapatazo! Se convirtió en un muro el muchacho ¡Ojo le pega! Se cruce y lo ha tapado otra vez ¡Oportuno cruce! Se quita el balón de encima liberándose de presión ¡Se acabó la Copa Sudamericana! ¡Ay campeón! La gloria es para ellos y que arranque la fiesta La verdad que yo no había dudado nunca de este equipo Yo no sé si ellos lo habían hecho porque hemos visto grandes partidos de este equipo y realmente me gustaba muchísimo y no ha sido menos en esta final Han conseguido por mí ese título que tanto buscaban en Sudamericana es para ellos ¡Y qué fiesta la que van a comenzar desde ahora! Y ahí lo tenemos Mario el último en acceder al podio ya ven el trofeo de cerca ¡Qué impresionante este momento! Había uno solo que podía subir ese podio Fernando y esto hicieron lo imposible por ocupar ese lugar Acaban de ganar el partido el partido más importante en su vida Y se viene ya el momento trascendental La Copa va arriba La Copa al cielo ¡Campeones! ¡Ahí están! Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo gran título gran premio a una enorme temporada y ahí lo tienen el plato de campeones ofrecido a la tribuna ¡A! ¡Ahí está!